Me fui a la casa de Francesca ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué te fuiste? Porque no pienso vivir en un lugar donde no me quieren y no me valoran ¿Piensas que la señora Francesca no te valora? Pero sí, te tiene muchos cariños No, Jimmy, ella no me considera ni un poquito Si no, no me hubiera despedido del restaurante Hola, Macarena ¿Qué haces acá? Vine a buscarte porque no contestas mis llamadas ¿Te he hecho algo? A mí no, pero a mi sobrina sí ¿Tu sobrina? Te me caíste, Mike Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América Nosotros no tenemos nada que hablar contigo así que por favor retírate Se trata de Alesia ¿Qué pasa con mi hija?